El Palacio de Santa Clara o Alcázar Menor El Palacio de Santa Clara o Alcázar Menor fue levantado por Ibenhut en el siglo XIII, tras destruir uno anterior de dimensiones extraordinarias, edificado por Ibenmardanís, el mítico rey lobo. Esta residencia de recreo recibió el nombre de Qasar al-Sahir y se encontraba extramuros, en la zona norte de la ciudad, lugar que ocupaba el arrabal de la Arrisaca. El Palacio Primigenio del Rey Lobo contaba con un patio de crucero con cuatro arriates o jardincillos, representando la imagen del cosmos. En el espacio central, donde se cruzaban, se elevaba una fuente o pabellón, Cuba, que venía a simbolizar la montaña del centro del universo. En la residencia palaciega levantada por Ibenhut, el patio mantenía el esquema cruciforme otorgado por su anterior propietario e incorporaba una espléndida alberca longitudinal flanqueada por cuatro arriates en los lados mayores, claro precedente de algunos patios de la Alhambra de Granada. En los lados menores del patio se abrían suntuosos salones rectangulares con alcobas, precedidos de un gran pórtico. Los flancos mayores, por su parte, debieron ser crujías simples, compartimentadas en habitaciones alargadas, abiertas directamente al patio. La riqueza decorativa alcanzaba sus más altas cotas en el Salón Sur, llamado Charcalándalus o Salón Aulico, y en el situado en el Ala Norte. Ambos reproducen de manera extraordinaria la transición entre la arquitectura almorávide y la nazarí. El esquema de fachada de estos salones está compuesto por dos cuerpos claramente diferenciados. En el inferior aparece un arco de medio punto peraltado, enmarcado por un alfiz epigráfico, mientras que en el cuerpo superior se observa un gran paño decorativo jalonado por dos ventanas de medio punto. La decoración de las cúpulas del palacio merece especial atención. En el Alcázar Seguir se halló un fragmento de piedra pintado con una figura humana, tocando la flauta o mizmar. Este tipo de representaciones con músicos, flautistas y tañedores de laud, configuran el ciclo cortesano con que se embellecen las cúpulas de mocárabes de los palacios orientales. Con la reconquista cristiana, el Alcázar pasó a ser propiedad de la corona de Castilla. Sus dependencias darían aposento a personalidades como Alfonso X, su esposa, Doña Violante, y Jaime I el Conquistador. Hacia el año 1290 pasó a ser residencia de las monjas clarisas. En época de los reyes católicos, se levantan las galerías góticas en los frentes menores, se habilitan dos plantas en los pórticos, y se transforma el patio en un claustro cuadrangular con galerías en los cuatro lados. En la actualidad, el Palacio de Santa Clara la Real es a la vez convento de las hermanas clarisas y museo, con una importante exposición de piezas de arte islámico y sacro. Del Alcázar Seguir conserva el alzado de parte de las dependencias y el espléndido patio con alberca y jardines. La variedad de estilos arquitectónicos representados convierten a este edificio en uno de los de mayor interés histórico-artístico de la ciudad de Murcia.